El periódico hoy trae un titular que yo quisiera que lo abran ahí, un titular interesante sobre el caso de Odebrecht y el dinero de Joao Santana, porque aquí creen que van a tapar el sol con un dedo, yo creí que tenían el, ah, ahí lo tienen, dinero de Odebrecht llegó a República Dominicana a través de cuenta de Joao Santana, que Danilo dice que no, a ver, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? Si su asesor de campaña era el que regaba los cuartos entre los candidatos que Odebrecht sobornaba, que financiaba, y todos los días no hay manera. Voy a leerles algunos párrafos, dice que de la cuenta de un banco suizo que recibía dinero de Odebrecht para financiar la campaña electoral de la destituida presidenta brasileira Dilma Rousseff, se destinaron recursos para la República Dominicana, Panamá y Angola, según publica ayer el periódico de Brasil, o Globo. Los documentos muestran, dice el periódico, que el gerente de un banco suizo falsificó varias veces la dirección del banco Heritage para que no fuese comprobado el origen de los recursos debido a sus altas dimensiones. Dice el periódico que en octubre del 2015, los depósitos de Joao Santana alcanzaban los 21 millones de dólares de acuerdo a la información publicada por Globo, en lo que también se precisa que de esa cuenta salieron diversos pagos offshore a paraísos fiscales. Asimismo, el gerente bancario cita en sus mensajes que en el año 2014 se hicieron 10 depósitos de a 500 mil dólares procedentes de la República Dominicana, a la cuenta de Joao Santana. Santana, quien fue condenado a 8 años de prisión, dice el periódico, por su vinculación con los actos de corrupción cometidos entre Odebrecht y la estatal Petrobras de Brasil, fue asesor de la campaña del presidente Medina en el 2012 y en el 2016. Seis, coge ahí, cocoñe, coge ahí y sigue diciendo que no, sigue diciendo que no, que el nocao viene. Yo recibí una alerta, ayer ustedes se acuerdan que hablábamos de lo que Felucho había dicho, Felucho fue a echarle lodo y materia fecal a los funcionarios de Leonel, porque por dos razones. Primero, todo el mundo sabe que una buena parte de las obras de Odebrecht se construyeron cuando Leonel. Segundo, que una buena parte de esas obras están sobrevaluadas. Segundo, que hay varios funcionarios de Leonel comprometidos con el escándalo de Odebrecht. Tercero, que Felucho fue de los pocos tipos de la administración de Leonel que fue votado, porque era que estaba fuera de toda liga. Y cuarto, que Felucho se quiere congraciar con Danilo Medina. Entonces él fue, él dijo la autovía del coral, mencionó, él no mencionó ninguna de las obras que se construyen ahora con Danilo Medina, claro que no, porque él fue a upar a Danilo allí. Lo que pasa es que el hablador no calcula, o sea, cuando la gente está apoderado de una idea sucia, como fue esa oportunista para manipular, se le puede traicionar al medio ambiente. Allí él dijo, oigan lo que dijo. Entonces, en esa reunión Danilo dijo, acuérdese que usted me mandó a mí en el año creo que 2005. 2005, 2005, 2006. Los brasileños son así, esas empresas dan dinero, ofrecen dinero. Él está tratando de resaltar que Danilo es un hombre serio. Y está diciendo que en una reunión en la que él participó con Leonel, Danilo, que había sido enviado por Leonel a Brasil para investigar y que sobró de Brecht siendo ministro de la presidencia, Danilo vino y le dijo, delante de él, dice Felucho, a Leonel, le dijo, esas empresas no son fáciles, esas empresas son corruptas, esas empresas dan dinero. ¿Y qué quiere hacer Felucho? Decir, y habiéndoselo advertido Danilo, es un hombre serio, él siguió corrompido a Leonel porque esa fue su intención. El problema es que a él se le olvidó a Felucho, que Danilo siguió igualito, que ya Leonel no es presidente y que Punta Catalina y todas las otras obras que Danilo contrató, ya Leonel no era presidente. Entonces, que si Leonel fue delincuente porque Danilo se lo advirtió, Danilo es más delincuente porque lo sabía, si es así, si es como dice Felucho, que Danilo le había advertido a Leonel, que esas empresas eran corruptas y que sobornaban, y entonces él viene a la presidencia y sabiendo él eso, hace así. Entonces, ahí a Felucho se le fue el tiro por la culata. Se le fue, eso es lo que se llama ahí, el tiro por la culata. Y si ustedes quieren saber, lo del procurador, porque lo del procurador da asco. El procurador y Miguel Franjul, que se creen que los otros son estúpidos. Ustedes vieron que ayer, Miguel y Franjul y el procurador se componen. Mira, vamos a decir que hay una trama en contra tuya y que lo supimos por fuente de organismos del Estado. Una trama, una fuente, no me lo dijo el procurador. Y mañana tú vienes donde mí, yo te ratifico que sí, que hay una trama en mi contra. ¿Verdad? Eso es ello. El procurador hoy aparece diciendo, qué verdad que hay una trama en su contra. Entonces yo quiero, si ustedes no tienen fotos de Franjul y el procurador por ahí, para yo decirles algo a ustedes sobre eso. Miren, lo primero es que eso es un montaje tan asqueroso y tan falto de ética y tan estúpido, que eso no logra creerlo el más infeliz del mundo, el más loco no lo cree. Lo segundo es, piensen ustedes un chin, un poquitín así. El procurador no vale ni una peseta española devaluada. La palabra de ese señor no vale nada. Ustedes creen que un individuo que dice que, qué verdad que hay una trama para desacreditarlo y para tronchar y que hay empresarios y políticos metidos. Si él sabe, si es verdad que hay esa trama, él no va a sentarse aquí y decir, miren, hay una trama que consiste en esto y esto y esto. Los que impulsan esa trama son fulano, 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 fulano. Hubo una reunión en tal sitio y se dijo esto, esto y esto y esto. Eso es lo que se llama, ser un sinvergüenza de baja monta, de poca monta. Él y el director del listín diario. Pero el que quiera creerle algo al procurador, vean ese poquitín que yo le voy a hacer una pregunta al final. Le hemos pedido al señor Rondón y le hemos dado un plazo de tres días para que nos entreguen los contratos que avalan el por qué recibí esos 92 millones de dólares. Y así ha hecho compromiso entregarlo en tres días. Como no estamos satisfechos con las respuestas del señor Rondón en torno a que si Odebrecht dice que fueron por sobornos... Eso fue el día 12 de enero. Él le dio tres días. Era martes. El viernes ese señor tenía que entregarle. Ese viralata ha vuelto a hablar algo más de eso. ¿Dónde está Rondón? ¿Dónde anda Rondón? Mírenlo ahí. Ahí anda Rondón. Tres días le dio. Nunca ha vuelto a decir nada de eso. Porque Rondón anda con este. Que lo busque ahí. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.